Así fue la impecable presentación de la Big Band de La Pintana en el primer capítulo del nuevo estelar de TVN La Fiesta de Chile. Hasta el anfiteatro municipal de nuestra comuna llegó Mauricio Pinilla para invitar a nuestros músicos para que lo acompañaran a interpretar una canción del recuerdo. Los jóvenes músicos de La Pintana desafiaron al ex futbolista y ahora animador del programa a interpretar la icónica canción El Rock del Mundial. Desde ahí comenzaron a ensayar para darlo todo en el escenario. Para nosotros es sumamente importante esta experiencia porque podemos mostrar el talento que hay acá en La Pintana, el talento que hay acá. Podemos decirle a los chicos, a los músicos, a los niños que nos van a ver que se puede soñar con la música y que se pueden lograr objetivos súper importantes como estar en la televisión abierta, sonando en vivo, presentarnos a nivel comunal, presentarnos en el teatro, presentarnos en otras comunas que ya lo hemos hecho. Así que para nosotros es súper significativo todo lo que está pasando hoy día y estoy súper contento porque podemos decirle a los jóvenes que los sueños se cumplen y eso es lo que a mí me encanta. Ya estaba todo listo y dispuesto para lo que sería una gran noche. Así la banda partió rumbo a TVN. Bueno, acá estamos a punto de irnos al canal, estamos con los instrumentos ya listos, en la camioneta, está todo, estamos solamente esperando a una personita para podernos ir al canal y estamos listos. Estamos ansiosos por ir al canal, tocar y darlo todo, 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 todo. Yo siento que se sintió hasta en el corazón y todo, que estamos ahí emocionadísimos. No, yo creo que estuvo fabuloso. ¿Preparados para lo que se viene? Uff, con nervios, pero yo creo que sí. No son solamente un orgullo para ustedes, son un orgullo para todo Chile. Feliz de que nos acompañen en esta fiesta, en esta fiesta de Chile, que es el escenario de todos y tener la oportunidad de poder compartir con ellos. Ya sales toda la elección del mundo, tienen un tremendo futuro y ojalá que este sea el inicio de una gran carrera para todos. Con el ensayo general listo, la Big Band de La Pintana ya estaba lista para su presentación, que con su talento sin duda hizo bailar no tan solo al público del lugar, sino también a todo Chile. Estamos orgullosos de nuestros jóvenes músicos y estamos seguros que se vienen muchos grandes escenarios donde pondrán en alto el nombre de La Pintana y disfrutar del talento que derrochan en el escenario. Muchísimas gracias muchachos, un fuerte aplauso para la Big Band de La Pintana. Tremendo, tremendo, tremendo espectáculo y sorprendente, grandes músicos, nos sorprendió también nuestro querido Mauricio, espectacular. Gracias. 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 Gracias.